Fuerza de Voluntad ¿Por qué? Porque lo hablamos también en un anterior video Porque un equipo siempre lo va a hacer también todo Y un equipo realmente te sobresale Así que realmente pongas todo desde un principio Y que realmente te fuerces Te hagas más fuerte cada día ¿Por qué? Porque es algo que tienen las mismas metas que tú Y es increíble Y si tienes esa persona realmente pues Amigo, pareja, lo que sea Hasta incluso familia que te apoya Que bueno la verdad Pero también haz un esfuerzo tú Porque de todo eso te trata Se trata de tu vida Se trata realmente de hacer tus acciones Las más grandes posibles Y que tú veas tus sueños cumplidos ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que siempre Siempre nos va a motivar Vamos también en otro podcast A hablar sobre la motivación ¿Vale? Entonces si te gusta Pues obviamente le tienes que dar like Y tienes que también compartir Y te tienes que también suscribir Pero vamos a seguir La fuerza de voluntad Siempre va a estar contigo Y si la pierdes Créeme que has fallado Me han dicho que aquí es todo o nada Entonces si no quieres nada Se irá Pero si lo quieres todo Vas a realmente esforzarte Y vas a hacer que todo salga Tiene que ser así ¿No? Realmente porque es tu decisión Es todo realmente para ti Tienes que tener fuerza Tienes que tener disciplina Tienes que tener valor Y aunque realmente Los caminos estén siempre con Agrietados Y llegas a tener miedo Los tienes que Realmente los tienes que pasar Tienes que pasarlos ¿Por qué? Porque sabes que realmente Es lo mejor para ti Para todos Y si realmente hay alguien Que está a tu lado Ya sea como esposa Como lo habíamos platicado En un anterior video Que si tú ya tienes esposa Y está realmente ¿De acuerdo? Pues va a estar ahí también Para ayudarte Pase lo que pase Y así va a tener que ser Siempre Porque si los dos son un equipo Eso jamás va a caducar Entonces Ahí tienes lo que es Un gran poder de voluntad ¿Por qué? Porque si tú lo quieres Lo vas a haber cumplido Así de sencillo ¿Vale? Espero que te haya gustado Y te haya abierto Un poco los ojos Y espero que Nos acompañes todavía más En otro podcast Que la verdad Son muy interesantes Así que Te dejo en el otro Te dejo en el otro